Muy buenas. Hay una parte del libro, justo al final, en la que doy mi visión sobre cómo creo que va a ser el aprendizaje de los idiomas en el futuro, utilizando la tecnología. Y esta semana pasada me llevé una sorpresa muy agradable porque, bueno, a través de un periódico tuve constancia de una empresa que está desarrollando algo muy parecido a lo que comento en el libro. Esa empresa se llama Diccionar Language y a continuación van a ver una conversación que tuve con Alejandro Lucas Ruiz, que es uno de los fundadores y uno de los directivos de la compañía, de la empresa, en el que la verdad que pasé un rato excelente con él. Y, entre otras cosas, me di cuenta de algo que en su momento, cuando escribí el libro, ya pasaba por alto al respecto. En principio, bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de hacer inmersiones que pueden ser óptimas, en el sentido, por ejemplo, de ir al país a aprender ese idioma. Además, encontrar un trabajo, trabajar en ese idioma todo el tiempo, hablar con los compañeros de trabajo e incluso con nuestro círculo de amistades fuera del trabajo también en ese idioma, tener nuestra pareja nativa. Con lo cual, eso teóricamente podría ser una inmersión que podríamos catalogar de óptima. ¿Qué es lo que permiten este tipo de tecnologías con realidad virtual, inteligencia artificial, Big Data, etcétera, combinada y va en la línea de lo que están desarrollando en Diccionar Language? Pues, precisamente, la posibilidad de que en un momento determinado podamos simular esa realidad en la que nosotros queremos aprender, ¿no? Es, de alguna manera, una idea de decir, bueno, ese entorno óptimo de aprendizaje, hacerlo, pero sin salir ni siquiera de mi casa. O sea, en un entorno doméstico y, por supuesto, no solamente con la necesidad de viajar, sino directamente desde el sofá, ¿no? Pero me di cuenta, hablando con él, que efectivamente la tecnología nos permite ir más allá. De alguna manera, nos permite optimizar todavía mucho más el aprendizaje porque, primero, vamos a tener la posibilidad de elegir cuándo queremos aprender. Cuando estamos en un entorno natural, como te comentaba hace un momento, de alguna manera nos vienen forzadas las comunicaciones. Nos viene forzado, pues, con qué compañero de trabajo tenemos que hablar, cuándo tenemos que hablar con nuestra pareja. Pero, en el entorno artificial, nosotros lo podemos decidir en el momento óptimo para iniciar nuestras diferentes sesiones de aprendizaje. Además, también podemos decidir qué práctica hacer. En un momento determinado, a lo mejor nos apetece más hablar, en otro nos apetece más leer. En la realidad, a veces podemos elegir, a veces no. Otra de las ventajas del entorno virtual es que nos permite elegir con quién vamos a tener esa comunicación, con quién vamos a hablar, qué perfil pueda tener. Si puede ser simplemente un amigo, puede ser un experto, puede ser un científico. En la realidad, de nuevo, no siempre podemos elegir. Y otra de las ventajas que tenemos también con el tema virtual, con el entorno virtual que nos ofrece la tecnología, es sobre qué cosas podemos hablar. De nuevo, en la realidad, no siempre vamos a poder escoger los temas que más nos interesen, los que más nos apetece en un momento determinado, los que más nos gusten, los que más motivación nos creen. Bueno, aquí le dejo a continuación con la conversación que tuve con Alejandro y espero que la disfruten al menos tanto como la disfruté yo. Hasta pronto. Pues bueno, pues yo soy Alejandro Lucas, soy uno de los fundadores de Victionary Language, que es un método con el que cualquier persona tenga el nivel que tenga, puede desarrollar el aprendizaje de un idioma utilizando la tecnología como medio para aprender, ¿no? Entonces, un poco voy a contar la historia de por qué he empezado, por qué me gustaría incursionar de una manera más fuerte dentro del terreno de la realidad virtual y sobre todo de la enseñanza. Y todo esto viene a raíz de que yo, desde bastante pequeño, no he sido muy buen estudiante, no he creído en el proceso que existe hoy en día, ¿no? De cómo te enseñan las cosas. Realmente siempre he pensado que la experiencia es la forma adecuada de aprender, el poder vivir algo, ¿no? El experimentar. A todo esto es muy curioso porque yo vengo de una carrera universitaria que se llama LANE, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Esas son sus siglas, ¿no? Y, claro, es muy curioso porque me he topado con esta carrera que ellos, los valores que promueven son los de aprender haciendo. O sea, esto viene todo de una metodología finlandesa, es bastante famosa, que es Learning by Doing, en español, pues, aprender haciendo. En la que desde primero de carrera, ¿vale? Es una especie de carrera universitaria tipo administración de empresas, pero que tratan de coger todo lo práctico de la creación de una empresa para que tú te desarrolles, ¿no? Entonces, desde el primer año de carrera nosotros lo que hacemos es crear una empresa. Creamos una pequeña startup y tenemos diferentes objetivos que tenemos que ir superando. Entre ellos, uno de ellos, y es el que más te espabila, es el de la facturación. O sea, tienes que conseguir una cierta cantidad de dinero todos los años para poder ir pasando de curso. Es uno de ellos. Claro, quieras o no, de no tener dinero, ponerte a pensar ideas y demás, pues, te espabila bastante. Entonces, al final, toda esa metodología me he ido alimentando de ella y conforme a lo que me había pasado hace unos años en el instituto, en el colegio, con todo lo malo que era yo estudiando, he pensado, joder, pues, vamos a intentar utilizar esta metodología, pero a la enseñanza. Pero como no es posible llevar a un alumno, por ejemplo, imagínate que está estudiando ciencias, no es posible traerle todos los materiales de la tabla periódica para que los pueda ver, para que los pueda observar, para que pueda interactuar con ellos. Pues, he pensado, oye, ¿qué otras alternativas hay? Y la realidad virtual es, yo pienso que es a día de hoy la alternativa más poderosa que hay para poder enseñar desde la experiencia, para poder interactuar con ella. Una pregunta, Alejandro, que te interrumpa. ¿Cuántos años es la formación que me estás comentando de ley? Son cuatro años. Es una carrera universitaria. Esta mañana hablé con un antiguo, bueno, antiguo, un amigo mío y compañero que ha sido director de uno de los centros de formación de negocios de aquí de Las Palmas, para mí probablemente el mejor, ¿no? Y en los últimos años se ha dedicado más a lo suyo, a la parte de consultoría. Y fíjate qué curioso que yo le estaba preguntando por los hijos y me dijo que el mayor había empezado el primer año en Valencia, porque creo que él es de allí, en una formación que es justamente la que tú me estás diciendo ahora, de la cual yo no tenía ni idea hasta esta mañana que hablé con él y ahora da la casualidad que es la misma. Sorprendente. Mira, qué casualidad. Dos veces en un día. Eso ya es difícil. Sí, sí. Curioso. Qué curioso. Pues sí, es cierto que se está extendiendo cada vez más esta metodología y es porque al fin y al cabo funciona. Hay muchas, de hecho, cada vez están saliendo más carreras, no solamente esta de liderazgo, emprendimiento e innovación, que es para crear emprendimiento, sino que también se está enfocando en otras áreas como puede ser la cocina, como puede ser el arte, como es el diseño gráfico, que son áreas que también se aprenden desde la experiencia, quieras o no, ¿no? De hecho, todo es experiencia, o sea, todo, todo, cualquier tipo de aprendizaje siempre es mucho más fuerte si tú pones todas las áreas de tu cerebro en eso, ¿no? Si estás experimentando, si te equivocas, fallas y fallas y fallas, al final acabas aprendiendo cuál ha sido el error y cómo no cometerlo. Pero si tú estudias la teoría de, oye, pues, se tiene que hacer así y no tienes que fallar, entonces vas a intentar no fallar nunca y te creas un bloqueo que no te permite avanzar. Por análisis y por análisis. Exactamente, exactamente. De hecho, aquí es curioso porque a mí lo que me ocurre es que todo esto lo he ido pensando, me lo he ido formando yo mismo, pero luego he ido descubriendo que ya existen un montón de metodologías que solventan esa frustración que he tenido a la hora de aprender. O sea, muchas veces he pensado, oye, yo no soy lo suficientemente bueno para aprender esto, o sea, no soy capaz de entenderlo y realmente no es una cuestión de que mi cerebro funcione peor, es una cuestión de que funciona de manera distinta y, de hecho, la gran mayoría de personas con las que me relaciono les pasan cosas parecidas. Entonces, a raíz de eso digo, hay que crear un método que pueda ayudar a todas estas personas y es por eso que sale el método Vixional. Y una pregunta, porque siempre, o sea, has mencionado varias veces la palabra método. Yo, precisamente, una de las cosas que comento en el programa es que yo entiendo, desde el punto de vista comercial, empresarial, marqueteñano, que se venda un método, porque sería extremadamente costoso hacerlo más amplio. Pero, y eso lo digo con toda humildad, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, desafortunadamente no hay ningún método. De todas maneras, ahora entramos en materia porque me interesa muchísimo y por eso te lo comento, este tema. ¿Por qué digo que no hay ningún método? Hombre, sí que hay generalidades, sí que hay cosas que tú puedes optimizar y me imagino que por ahí irán los tiros, ahora me lo aclaras. Pero, lo cierto es que cada momento del aprendizaje de un idioma es especial y no solamente depende de cada ser humano, depende de las circunstancias de ese ser humano en ese momento. Y en el caso personal, yo siempre lo digo, yo de los idiomas que he hablado, de los idiomas que he aprendido y los que estoy aprendiendo ahora, todos los he aprendido con una metodología claramente diferenciada. No te voy a decir que sea todo distinto porque no es cierto. Y a veces no te das cuenta pero estás reutilizando muchos recursos, ¿no? Pero la realidad es que cada idioma ha seguido un método y un camino diferente y no es lo mismo el aprendizaje que tú haces cuando estás en un nivel A que se trata de enfrentarte directamente al idioma. Para mí solamente me quedo ahí, solamente es eso, que no es poco, pero para el que lo está haciendo por primera vez es mucho más que eso porque es un reto psicológico de saber si ya vas a empezar a poder hablar que es lo que haces cuando llegas a un nivel intermedio, sobre todo al principio de un B1. Pero así como el nivel A es coger un poco las riendas del idioma y coger las principales ideas, el principal vocabulario y tener unas nociones básicas de gramática y de pronunciación, en el nivel B es donde ya te lo trabajas con más constancia y donde realmente empiezas a soltarte a hablar. Y el nivel C es la maravilla, es el premio, es cuando ya el idioma deja de ser una herramienta y se convierte en un medio. Deja de ser el fin y se convierte en un medio para, es como si de buenas a primeras se te abran las puertas y empiezas a disfrutar de contenidos, de viajes, de amigos, de cursos, de infinidad de cosas que es lo que está detrás de esos idiomas. Y es una de las cosas en las que yo hago mucho hincapié a la hora de motivar a las personas que quieran aprender. No es solamente el hecho de decir, hello, how are you? Es mucho más que un tema de tres o cuatro frases, de un tema incluso laboral, que por supuesto está también el tema de la carrera profesional y las posibilidades que puedas tener en esa línea. Es un tema vital. O sea, te cambia radicalmente. De hecho, bueno, el nombre del libro y el nombre del programa Más Idiomas Mapidas, siempre lo comento, es precisamente esa línea, ¿no? Es decir, es que cada idioma es como si fuera una nueva persona. Sobre todo cuando llegas a un nivel alto y te enfrentas a esa cultura con sus pros y sus contras, porque también hay cosas que no son fáciles de asimilar. Pero volviendo otra vez a la cuestión, comentame un poco esa idea de método, porque me parece súper interesante, teniendo en cuenta lo que te mencionaba, ¿no? Sí. Sí, pues, a ver, realmente yo empiezo desde el principio para que se entienda. Visionar es una empresa que todavía está en fase de creación totalmente. O sea, lo que tú has podido ver hasta ahora es un proceso previo que hemos hecho, de análisis, de estudio, de ver qué puede resultar. Y todavía estamos, pues, trabajando el desarrollo del producto. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de validación donde estamos citando a gente para que pruebe una especie de demo, de demostración que ya tenemos creada, e ir sacando y recabando información, ¿no? Pero, bueno, básicamente lo que, las bases donde nosotros estamos son las de hacer que, porque cuando una persona viaja, cuando una persona experimenta, habla con personas, realmente es cuando se desarrolla en el idioma. Pero, claro, nosotros lo que pensamos es que tenemos que acompañar a esa persona. Hay varios motivos por los que una persona no puede viajar al extranjero para aprender un idioma. Y eso lo sabemos todos. Desde el tema, pues, monetario hasta el tema de la pandemia, hasta temas, pues, bueno, de que tengas familia en casa o tengas que cuidar a alguien y no puedas viajar. O sea, nosotros decimos una y mil veces que el mejor método es viajar. Viajar y conocer gente y al final aprendes el idioma. Pero, claro, la metodología que nosotros queremos utilizar, y por eso viene el método, es intentar aprovechar todos los avances que han habido en base a la neurociencia, o sea, aprendizajes o teorías que se han convertido en hechos demostrados, como, por ejemplo, trabajan muchas aplicaciones móviles, como pueden ser Duolingo y demás, sobre la curva del olvido, donde te hacen repetir una y otra vez la misma lección hasta que al final acabas por interiorizar mejor eso, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos es que justo la tecnología de realidad virtual puede ayudarte a tener situaciones similares a las que tendrías si estuvieras en otro país aprendiendo un idioma. Exacto. Realmente va por ahí. Pero lo que vamos a tratar de hacer, y aquí me encantaría estar explicándote todas las técnicas o todos los métodos que vamos a utilizar, pero realmente esto es un análisis que parte del equipo está haciendo y está trabajando y está quedando lista de cómo puede una persona aprender mejor. Y es nuestro propósito. O sea, como te digo, llevamos realmente dos meses de trabajo con esto. O sea, es muy reciente. El propósito está muy claro. Vamos a ir a por ello. Pero todavía no te sabría decir de una manera muy clara todas las metodologías que se van a utilizar de cara al producto final, ¿no? Lo que tú comentas en principio para mí es una de las claves de aprender un idioma. Tú dices, efectivamente, viajar. Claro, viajar tiene un matiz que está sobreentendido, pero viajar al país en el que se habla ese idioma. Efectivamente, al final, yo creo que hay otra cosa que está por encima de viajar a ese país que es la inmersión. La inmersión lo que significa es que tu mente se, de alguna manera, someta al idioma de la forma más intensa posible, que es lo que hacemos cuando aprendemos nuestra lengua materna, ni más ni menos. O sea, todo lo que es interactuar porque es bidireccional. Tú emites cuando hablas. Hombre, un bebé no escribe. Pero si escribieras también. Y recibes cuando escuchas y cuando lees. Entonces, esa situación, efectivamente, tú analizas todo lo que hace un ser humano, un niño o un adulto. Y es lo que, de hecho, yo es lo que he intentado hacer con el método de todas esas posibilidades de inmersión que practicas o que tecnologías puedes utilizar, ¿no? Y al final, precisamente, la ventaja de la tecnología, y poquito a poco lo vamos haciendo cada vez más posible, es que ya no necesitas salir, ya no te digo viajar, ya no necesitas salir de tu casa para poderlo hacer. O dicho de otra manera, precisamente con este tipo de soluciones, cuando tú puedes generar una realidad, que, bueno, es un nombre, a mí me resulta curioso eso de realidad virtual. No, no es realidad. Cuando tú puedes generar algo virtual, realmente lo que estás haciendo es una copia de lo que puede ser, lo que tú acabas de comentar, te vas de viajar al país correspondiente. Y lo haces de forma, eso, virtual, de forma simulada. Entonces, tú con la tecnología correspondiente, da igual al final, sin entrar en temas tecnológicos, lo que tengas que utilizar, pero va a ser bastante económico. Evidentemente, cada vez se van a reducir más los costes. Y con la potencia de la tecnología, cada vez vas a ser más capaz de copiar esa realidad y llevártela a ese entorno virtual. De forma que, al final, para nuestro cerebro, la inmersión sea prácticamente la misma. Hombre, a ver, tú dices, bueno, nunca va a ser igual. Puede ser, por ejemplo, en una realidad virtual, ya llegar a empezar a meter cosas, matices, como los sonidos de la calle o los olores, pues igual tampoco, para lo que cuesta, no va a ser irrentable hacerlo. Pero, efectivamente, el que tú, en un momento determinado, pueda, con esa tecnología en tu casa, vivir la misma experiencia del aprendizaje del idioma que la que tendrías cuando te desplazas al país correspondiente, es absolutamente flipante. Es más, la virguería, la maravilla, es que esa tecnología, cuando sea factible, va a superar a la realidad muy rápidamente. Y te comento un caso concreto. Yo cuando estaba en Alemania, me costó, tuve unos cuantos años viviendo en Alemania, me costaba muchísimo el poder hablar alemán. Claro, tú aquí sales a la calle y te pones a hablar hasta con las palmeras. Pero allí no, allí es complicado. A mí, por lo menos, yo soy una persona súper sociable, pero, yo tenía un poco el objetivo de hablar en que sea una hora, y muchos días no hablaba una hora. A veces con temas laborales sí lo podía hacer, pero muchas veces por temas laborales, mi alemán no era lo suficientemente bueno, tenía que hablar la mayor parte del tiempo en inglés, y perdía esa oportunidad. Cuando esa tecnología que estamos comentando sea factible, eres tú el que vas a decidir cuántas horas, por ejemplo, vas a hablar al día. Cosa que, viviendo en el país, trabajando en el país, con tu pareja nativa, a lo mejor no le dedicas tanto tiempo. O sea, puedes incrementar la inmersión y hacerla todavía más intensa que lo que puede ser una inmersión óptima en las condiciones óptimas. Y a mí eso me parece absolutamente fascinante. Sobre todo porque eres tú el que va a elegir en cada momento lo que quieres hacer. Es decir, tú a lo mejor en la realidad estás en el trabajo, y te apetece un cuerno ponerte a hablar en alemán, porque estás cansado, tienes la mente en otra cosa, y no te sales. No lo haces. Pero si tú tienes la oportunidad de elegir cuándo vas a poder practicar alemán en tu casa, vas a coger los momentos óptimos para que tu cerebro esté con la máxima receptividad posible. Y eso te va a cambiar un montón. Eso a mí me parece absolutamente fascinante. Eso es, eso es, exactamente. O sea, la posibilidad de tener, o sea, la libertad de decidir tú cuándo aprender es lógico, ¿no? O sea, quiero decir, una persona está más dispuesta a aprender en ciertos momentos y te le enseña. O sea, o justo estás aprendiendo en el momento que más atención puedes poner, vas a aprenderlo mejor. Y además, algo muy bueno, que esto no lo había comentado, es que aparte de crear un contenido gamificado que te cree pues esa emoción de meterte y tener esa ilusión por aprender, también hay un apartado que se trata de la comunidad. Y es que no solamente vas a tener contenidos individuales con los que tú vas a poder interactuar o bien con un muñeco, un robot ya programado o con un muñeco de inteligencia artificial que pueda responder ciertas preguntas. Aparte de eso, tú vas a tener la oportunidad de conectarte con distintas personas en otras partes del mundo. De este modo, conocerás, bueno, tú lo conocerás seguro, pero para alguien que esté escuchando igual en algún momento de su vida ha dicho, ostras, qué bueno sería poder irme a los bares estos que hay de intercambio de idiomas y practicar mi fluidez. Pero muchos de ellos no van por una sencilla razón y es la vergüenza. La vergüenza que tienen porque creen que no hablan bien, que se van a reír, que tal, no, yo esto no lo hago y se quedan en casa porque pues una persona está más cómoda en su casa. Claro, la realidad virtual te da la opción de tener un avatar. Tú detrás de un avatar no eres la misma persona. O sea, es una especie de alter ego de la persona que te gustaría ser, a ti te gustaría ser una persona que sepa muchos idiomas, que no tenga vergüenza, que pueda hablar con todo el mundo y detrás de un muñeco, de un personaje, un avatar, tú puedes perfectamente interactuar con cualquier persona sin miedo al qué dirán o a la vergüenza. Y eso es algo muy bueno, que se habilitarán diferentes salas en las que tú puedes interactuar con gente de diferentes niveles o de diferentes temáticas. Habrá clasificaciones de temarios, ¿no? Pues vamos a hablar de viajes o vamos a hablar de negocios o vamos a hablar de lo que sea. Eso me parece súper interesante porque efectivamente hay personas que tienen a lo mejor ese tema con respecto a la personalidad, ¿no? La forma de hacer esa, a lo mejor, timidez o ese miedo a cometer errores, ¿no? Algo clave cuando estás aprendiendo un idioma. Te tienes que enamorar de tu mejor profesor, que son tus errores. Eso efectivamente es otra de las cosas que incrementa el potencial de esta tecnología frente a la realidad. Porque en la realidad, imaginemos de nuevo un entorno perfecto de inmersión, no es tan perfecto en el sentido que tú no eliges exactamente de qué vas a hablar y con quién. Antes estábamos hablando de cuándo, pero es que efectivamente es lo que tú comentas. También puedes elegir en un momento determinado qué es lo que te apetece, de qué te apetece hablar y con quién te apetece hablar. Porque tú en la realidad, yo a lo mejor salía y me encontraba, bueno, pues el primer tándem y no había química. Entonces, bueno, hablábamos a lo mejor durante una hora, pero no era una conversación rica. En cambio, si tú tienes un, bueno, un sistema lo suficientemente potente como para que él a su vez vaya aprendiendo con lo que tú vas seleccionando en cada clase o en cada sesión, él te va a ir encauzando por aquellos contenidos, por aquellos perfiles, por aquellos lugares que más encajan con lo que tú realmente quieres para aprender, con lo cual todavía estás acelerando muchísimo más el método frente a una inmersión natural que se supondría del 100%, que se supondría óptima. Yo te iba a preguntar una cosa. Para mí, bueno, evidentemente, de hecho una de las clases que tengo en el programa es un poco la comparación entre el programa mío, los métodos que hay en el mercado y lo que yo llamo el método tradicional, que básicamente voy a clase e intento aprender español como si estuviera aprendiendo literatura. Con los resultados que ya todos sabemos. Para mí, la piedra o una de las piedras angulares son los tándems. Y de hecho, si uno pudiera obviar todo lo demás y solamente hacer tándem, probablemente sería el mejor método que pueda haber. Y te ahorras todo lo demás. O sea, sería tan sencillo como ya el del primer día, ya después los libros, los vídeos, el vocabulario. Eso lo vas haciendo con el ordenador, con el móvil y poco a poco vas avanzando. Pero si uno fuera capaz de encontrar tres o cuatro personas diferentes, porque yo creo que eso sí es importante que haya varias que te enriquezcan la conversación, incluso los acentos, la pronunciación, y que uno pudiera practicar todo el tiempo que uno tuviera disponible. Ya te digo, solamente hablando. Que yo tampoco, vamos a ver, esto lo digo con matices porque, bueno, tú sabrás que hay muchas teorías con respecto a cómo inicias el aprendizaje. Hay unos que dicen, bueno, empieza a hablar del principio, otros que dicen que no. En mi caso, yo lo que creo es que eso es factible, en función del grado de dificultad del idioma al que te enfrentas. Es decir, yo ahora, por ejemplo, que estoy ayudando a personas a aprender francés. Hombre, a lo mejor en uno a uno no, que son los primeros tres meses. Pero ya pasados tres meses, sí te puedo poner a decir algunas cositas en francés. ¿Por qué? Porque es un idioma bastante parecido. Vete a ponerte a decir unas cositas. Pasados los primeros tres meses en alemán, o, donde estoy metido yo ahora, en ruso. O sea, yo he estado dos años para empezar a soltarme a hablar, y me he metido en la cabeza una cantidad ingente de palabras. Entonces, vuelvo otra vez a lo que te comentaba antes. O sea, los métodos son relativos. Depende de muchos factores. Por ejemplo, de tu lengua materna y del idioma que estás aprendiendo. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, que mencionabas, efectivamente me parece una auténtica maravilla. Es como si fuera un milagro, ¿no? Que tú, de alguna manera, terminas de sintonizar y terminas de adaptar aquellas cositas para que el aprendizaje en cada instante sea efectivamente el óptimo para ti, incluidos esos problemas de personalidad. Lo que te quería preguntar es, ¿se han planteado la posibilidad, precisamente, de que también a través de la plataforma puedas hacer tándem? O sea, tú tienes formulados a lo mejor los avatares, pero hoy en día el tema de los tándem no es tan sencillo de encontrarlos por internet. Está tándem.org, en fin, hay algunas plataformas y tal. Pero yo a veces lo intento y entiendo que la gente desista porque hay veces que funciona y bien y hay otras veces que estás a lo mejor dos meses y no consigues a nadie. Se han planteado directamente decir, oye, pues yo estoy, por ejemplo, en el nivel B1 de inglés y quiero encontrarle a un nativo que esté en un B1 de español y hacemos un tándem. Totalmente, totalmente. Te cuento porque, de hecho, la idea vino así. O sea, la principal idea vino exactamente pensando en los tándems. Joder, si tú puedes estar hablando con diferentes personas, incluso con personas de, en este caso, pues, quieres aprender francés, pues con un francés que quiera aprender español, pues al final los dos tenéis un mismo propósito, cada uno con un idioma distinto, lógicamente, pero os podéis ayudar mutuamente. Entonces, la idea comenzó así. Pero nosotros sí que hemos pensado que sería bueno que hubiera también un sistema tipo juego en el que también pudieras practicar de manera individual. O sea, los tándems, por supuesto, son fantásticos. O sea, de hecho, pienso que es lo mejor que se puede hacer también. Con eso coincido. Pero no vas a encontrar, es posible que no encuentres una persona con el mismo grado de compromiso que el que tienes tú. Y ahí está un poco el problema, el compromiso. Quizá puedas encontrar a alguien y es por eso que existirá dentro de Vixional, existirá un apartado de comunidad en el que tú puedas relacionarte de modo que fuera una especie de red social virtual, de realidad virtual, que puedas hacer amigos y que tú puedas tener tu propia sala. Entonces, tú puedes invitar a los amigos que tú quieras a tu sala, puedes irte a otras salas públicas que están ya diseñadas para que puedas estar con ellas, puedes crear salas privadas. Entonces, puedes llegar a generar una amistad con gente y poder, pues eso, pues quedar una hora todos los días para hacer tándem. Nosotros pensamos que lo mejor es que queremos un sistema lo más estándar posible dentro de... Que ahí hay que matizar el tema de estándar, porque no queremos que estándar se relacione con tradicional. Con lo que ya hay. Con estándar nos referimos a un sistema en el que una misma persona por uno mismo pueda aprender. Y si luego se siente cómodo y dice, oye, pues quiero lanzarme a la piscina, quiero empezar a conocer gente, quiero hablar con gente y aprender del idioma, tú puedas meter tus datos, o sea, el nivel que tú tienes, que el resto pueda ver por qué nivel vas. Imagínate que hay ocho mundos y dentro de cada mundo hay veinte niveles, ¿vale? Que van desde un nivel a uno más básico hasta un nivel, imaginemos, B2, que es un nivel ya más medio, medio avanzado, que la otra persona con la que tú vas a hablar pueda ver el nivel en el que tú estás. Incluso que el propio sistema, según tu interacción dentro del sistema, pueda recomendarte diferentes salas según tu nivel. Todo esto tiene muchísimo trabajo por delante. Sí, es que estoy pensando en esto. Pero te digo, Manuel, que la tecnología a día de hoy es factible, o sea, se podría hacer perfectamente. Aquí se trata de ver de qué manera podemos empezar para empezar a generar un pequeño éxito que vaya creciendo, que se vaya conociendo y a partir de ahí poder hacer lo que realmente nos gustaría. Pero va exactamente, creo que vamos a estar en el clavo con lo que para nosotros sería lo más importante, que son los tándems. Fantástico, fantástico. Te iba a preguntar otra cosa muy interesante. Yo he estado muchos años en temas de startups, o sea, lo que me comentas también me resultó apasionante porque, de hecho, yo lo que estuve haciendo en Berlín cuando estuve allí, los tres o cuatro años que estuve allí, pues, bueno, me metí en todo el mundo de las startups y la verdad que lo disfruté muchísimo. Sí. Lo que te iba a preguntar es competencia. Se han encontrado ya, tú sabes que los norteamericanos siempre nos llevan a cierta, te digo, nos incluyéndonos como Europa, no como España. España nos queda muy poquito rezagados con respecto a Europa, pero en general como europeos, los norteamericanos evidentemente en tecnología son muy pioneros, pero hay una cosa que a mí me llama la atención y es una enorme ventaja, por ejemplo, para ustedes. Está claro que los americanos en tecnología están donde están, pero los americanos no son precisamente los más propios de aprender idiomas. Por una razón más que obvia. La razón real de que llevan su lengua materna, es la lengua franca, y por una razón ya psicológica de, oye, si yo me creo el centro del mundo y el centro del universo, que aprendan los otros que ya yo voy sobrado. Absolutamente. Eso puede jugar una mala pasada en un momento determinado, pero yo creo que es una realidad, con independencia después de que hablar de Estados Unidos y hablar del mundo entero, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido, hace poquito que empecé con los podcasts, unos pocos meses, un tercio de los que escuchan los podcasts están en Estados Unidos. Yo no he hecho publicidad en ninguno, ¿eh? O sea, estoy, ya te digo, arrancando y demás, pero me ha sorprendido eso. Claro, ahí habrá, no sé, 40 millones de hispanos o más hispanohablantes. Pero bueno, lo que te quería decir es que a lo mejor están entretenidos con otras cosas, que hay afortunadamente un mundo muy amplio en la tecnología, y a lo mejor el tema de los idiomas va más con la cultura europea, porque los europeos sí somos, no España a lo mejor, porque está un poco, quizá los países periféricos están un poquito más, a lo mejor, aislados de eso, pero el centro de Europa, es que allí son todos políglotas. Bueno, todos. A ver, tampoco quiero exagerar, pero sitios como Luxemburgo, como Suiza, tienes personas que dominan, bueno, Suiza evidentemente tiene cuatro lenguas oficiales, pero sí hay personas que te hablan, y además con un nivel muy alto, o casi como si fueran lenguas maternas, bilingües o trilingües, varios idiomas. Entonces, quieras que esas cosas ayuden, porque en un mismo entorno tienes una diferencia muchísimo mayor, que en Estados Unidos no la hay. En Estados Unidos tienes el inglés, que después haya gente de otras culturas, vale, pero todos tienen que hablar inglés. Y parece una tontería, pero desde el punto de vista de identificar una necesidad o de un negocio, no es ninguna tontería. Y para el tema de los idiomas, tú fíjate que hay muchísimas cosas muy buenas que no están viniendo de Estados Unidos. A Duolingo, por ejemplo, este hombre, el Luis me parece que es, no recuerdo ahora si era ecuatoriano o algo así, hay iniciativas que te vienen de sitios que tú dices, qué curioso, y qué maravilloso. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿competidores? Sí, pues lógicamente hay competidores. Hay competidores tanto directos como indirectos. Además, muchos. Sí que es cierto que en el campo de la realidad virtual no hay tantos o no hay ninguna empresa que esté realmente consolidada en la que digas, oye, pero ¿por qué vas a emprender en este campo si esto ya lo están haciendo y ya tienen éxito? No hay ninguna a día de hoy. Sí es cierto que nosotros metidos en este tema, pues hemos investigado de todo tipo. Yo he buscado por todas partes, he buscado empresas que estuvieran desarrollando esto y he encontrado un particular, una, que te vas a reír, pero es española. Es española. Bueno, igual no te hace tanta gracia. Yo valoro mucho. De hecho, yo siempre que hablo con gente, incluso con gente extranjera, el tema del emprendimiento en España ya prácticamente forma parte de la cultura. Sí es cierto que yo estoy muy metido en esto y yo tengo mi propio universo, pero por lo menos aquí en la ciudad de Valencia conozco a muchísimas personas, muchísimas personas que tienen ideas que son impresionantes y que, vamos, que no tienen nada que, vamos, no tienen ni punto de comparación a ideas que he visto en otros países. O sea, quiero decir, en Silicon Valley y en Estados Unidos salen muchísimas startups que son súper importantes, ¿no? Pero aquí en Valencia hay proyectos, hablo de Valencia porque es donde yo vivo y donde yo conozco, que llegan a estar al nivel incluso mucho más por encima de estas otras. Competencia en directa también, hay muchísimas. Todas las que ya conocemos, la del famoso Ancho Pérez de Ocho Bels que va dando vueltas a YouTube todos los días, día sí, día también. Es una competencia muy buena y probablemente pues tienen un método que es bueno, ¿no? Pero, claro, nosotros nos centramos mucho en pensar, oye, esto todavía no existe, ¿no? Quizá porque hasta el día de hoy no se había invertido tantísimo dinero como está pasando ahora en la realidad virtual. Lo primero que hemos hecho ha sido estudiar muy bien el mercado y sí que estamos viendo que la realidad virtual es una tecnología que desde hace muchos años se lleva diciendo, ¿no? Está creciendo y va a crecer y va a ser la tecnología del futuro, pero luego nunca termina de arrancar. Pero este año, sin ir más lejos, Facebook ha comprado, bueno, compró hace un par de años a la empresa de Oculus, de las gafas de Oculus y su objetivo público, y ya lo han anunciado, es que la realidad virtual sea el próximo teléfono. Claro, hablan también de realidad aumentada, ¿no? Realidad virtual es realidad aumentada. Este año salieron las gafas de Oculus 2, no sé si tienes unas o no, pero, bueno, el caso es que salieron este año las gafas de Facebook a un precio de 350 euros cuando la competencia más directa, que es HTC Vive, estaban en los 1.000 euros las gafas. Entonces, están tratando de estandarizar el uso. Cuando la gente empieza a conocer más cómo funciona y qué es todo lo que te pueda aportar, no cabe duda, y por lo menos a las encuestas que existen no les cabe ninguna duda de que es una tecnología que pronto va a ser mucho más viral de lo que pensamos. Por eso, y vuelvo otra vez al tema, que yo también me voy yendo por la rama, pero luego termino otra vez en el punto, tratamos de pensar en que esta tecnología va a ser una tecnología que se va a quedar, y vamos a ser pioneros en esto. Habrán otras empresas que también lo enseñen, pero seguramente no con la misma metodología que nosotros utilicemos, de la misma manera. Yo lo que es decir, la competencia, Alejandro, es clave. O sea, mal asunto si empiezas un negocio y no hay nadie. El que te diga es que ya efectivamente hay gente. Otra cosa es que estén haciendo exactamente lo mismo que ustedes, pero eso es prácticamente imposible, y sobre todo con la variedad que tienes con las tecnologías que hay. Pero yo desconozco el método de 8B, la verdad que no sé si utiliza realidad virtual o no. Sí es cierto que, desde luego, los que desde el punto de vista marketingiano están haciendo una campaña muy potente, y eso es fantástico. O sea, al final, de hecho yo en mi programa, a veces me preguntan, ¿no? ¿Y qué método es el tuyo? Digo, el de todo el mundo. O sea, yo al final he hecho algo ecléctico y cojo lo que voy viendo que realmente funciona. Bueno, entonces, yo por ejemplo soy, para aprender inglés, para hispanos que quieran aprender inglés, a mí el método Richard Wabbo me parece espectacular. O sea, los contenidos que tiene y el equipo que tiene, empezando por él, me parecen absolutamente excepcionales, y además con la ventaja de que están hechos específicamente, que eso también es importante, para españoles. Porque yo, por ejemplo, ahora con el ruso, mi pareja tiene el ruso como lengua materna, yo me vuelvo loco, porque ella me dice, yo qué sé, no me sabe explicar. Digo, yo esto lo aprendí de pequeña, yo lo digo, no sé por qué lo digo, pero esto no tiene ni pies ni que... El ruso es bastante aleatorio, un poquito los latinos del norte. Entonces, es complicado para un español, a lo mejor un polaco lo aprende, y no tiene tanto problema, porque el idioma es mucho más parecido. Entonces, el que haya competidores es buenísimo. Eso por una parte. Por otra parte, estás hablando de un mercado descomunal. Descomunal. O sea, yo sí creo que además tenemos una ventana de tiempo de 10, 15, 20 años, porque pasado ese periodo de tiempo, no va a desaparecer el aprendizaje de idiomas. Eso lo tengo también claro. Pero sí es cierto que la tecnología va a ser lo suficientemente potente para que tú no necesites aprender un idioma, pero, sin embargo, puedes mantener una conversación en tiempo real sin ningún problema. Con cualquiera. Cada uno tiene su micrófono, cada uno tiene su aparato receptor, tiene un cacharro que te hace la traducción en tiempo real y puedes comunicarte. Eso, hombre, no es que estemos cerca, además tiene una complejidad intrínseca muy grande, pero al final se va a llegar. Y, de hecho, yo creo que hoy en día, efectivamente, esa tecnología también está ahí. Otra cosa es que se haya desarrollado específicamente para eso. Pero, en cualquier caso, eso no va a quitar que la gente siga aprendiendo idiomas, como nos ha pasado con otras muchas tecnologías, que al final pensábamos que iban a eliminar a otras anteriores y no. Pero sí es cierto que en los próximos años estamos hablando de cientos de millones de seres humanos que están proactivamente aprendiendo un idioma. O sea, estás hablando de un negocio absolutamente descomunal. Máxima, además, lo que tú comentabas antes. Cuando ustedes lo lancen, porque seguro que va a ser un maravilloso éxito, eso lo puedes después extrapolar a un montón de cosas que no sean aprender idiomas. Totalmente. Tienes ahí un recorrido infinito. Yo lo que sí te iba a preguntar es, vamos a ver, es cierto que de lo que estamos hablando, y yo, a ver, no soy ningún experto en estas nuevas tecnologías, yo me quedé ya en el UMTS y las comunicaciones móviles y no he seguido mucho más con la tecnología, pero sí me consta que estamos hablando de un curro importante, estamos hablando de una inversión importante, de recursos, además con un perfil alto, encima en las tecnologías más demandadas, con lo cual salen más caros. ¿Cómo tienen ese planteamiento desde el punto de vista de financiación? Aquí te lo hago puntual porque, por amar al arte, y me salgo del tema de los idiomas, pero me lo digo. Sí, claro que sí, claro que sí, te cuento. Bueno, voy a encender la luz para que no nos quedemos a oscuras y te sigo contando, ¿vale? Dame un segundito que encienda. Vale, pues sí, te cuento. A ver, lógicamente, bueno, has estado en el tema este, has estado muy metido en el mundo startup, por lo que has comentado. Entonces conocerás diferentes metodologías que se utilizan, has escuchado seguro Lean Startup. es como el libro, el manual básico, ¿no?, de cualquier startup. Sí, sí, es cierto que, bueno, pues es un libro que nos ha marcado mucho y que al final la metodología funciona. Nosotros, con tema financiación, yo te voy a ser sincero, nosotros estamos trabajando junto con una Venture Builder del País Vasco que apuesta por este proyecto. Ellos conocen el mercado, ellos llevan durante, desde hace muchos años invirtiendo en realidad virtual, exclusivamente en realidad virtual e inteligencia artificial y realmente creen en que este proyecto puede salir adelante. Entonces, es un apoyo muy grande que tenemos. Sí, es cierto que estamos en una etapa de validación, que ya lo conocerás, si has estado emprendido, conocerás qué etapa es esta. Y en este momento, pues estamos preparando una serie de documentos, estamos testeando con gente para ver ese producto, cómo lo vamos a adaptar. Si vamos a salir de la manera en la que has podido ver ahora en la página web o cualquier persona puede ver en la web y en algún vídeo promocional que hemos subido, en el que hay diferentes mundos en los que vas aprendiendo desde un nivel muy básico hasta un nivel más avanzado, vas teniendo niveles de comunidad, también está la parte del profesor que te puedes conectar con un profesor real en línea, ¿vale? Todo eso está muy chulo y sería la idea que nosotros queremos hacer, pero es posible que nos demos cuenta de que se debe empezar por un sitio distinto, ¿no? Quizá, a lo mejor por los tandems o ver, ¿no? Por dónde empezar a construir. Pero con el tema de la financiación no estamos tan preocupados porque sabemos que tenemos un apoyo muy fuerte y no, en caso de que tengamos, pues, buenos resultados y al final la documentación que presentemos sea muy clara con nuestro público objetivo bien definido y demás, van a hacer una inversión. Así que no... Muy bien. Otra cosita que te iba a preguntar. Igual está en la página web, ¿vale? Yo la leí, lo que pasa que, bueno, me suele pasar que a veces leo demasiado rápido y me salto algunas cosas importantes. ¿Qué idiomas, con qué idiomas van a empezar? O sea, ¿tienen una idea, por ejemplo, de decir vamos a empezar simplemente con el inglés o vamos a coger dos más? ¿Tienen la idea de empezar en un mercado hispanohablante o tienen la idea de combinar otros idiomas origen? ¿Cuál es la idea inicial? Si la tienen... Sí, queremos empezar... La idea inicial es empezar aquí en España para la gente que quiere aprender inglés. Es el idioma principal por excelencia que más gente quiere aprender, ¿no? El inglés. Si es cierto que igual salen ya con un cierto nivel y empezar desde una uno sería un poco frustrante para algunas personas o pueden empezar, como hay muchos métodos, los que empiezan a lo mejor por el mundo tres o mundo cuatro, que ya es un nivel más avanzado. Pero sí, pensamos empezar por el inglés. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta además toda la cantidad de cosas que van a tener que hacer en las primeras etapas es la decisión correcta y efectivamente ahí el mercado es el más numeroso. Y una pregunta, ¿lo van a hacer con la intención de que sea independiente o dependiente de la lengua de origen? Es decir, ¿lo van a orientar en este caso para españoles que quieran aprender inglés o va a ser lo suficientemente potente o no sé cómo llamarlo, vamos a decir potente para que sea independiente de qué país venga? Porque eso, claro, hay una diferencia para ustedes grande de decir ¿nos abrimos al mercado hispano de un golpe o nos abrimos al mundo de un golpe? Claro, claro. Sí, nuestra idea es empezar en España o sea, es la idea principal porque conocemos mejor este terreno lógicamente vamos a tratar de pensar en que cómo podemos gestionar este proyecto para que luego si queremos transportarlo por ejemplo a un francés que quiera aprender inglés o un italiano que quiera aprender inglés o cualquier persona que quiera aprender inglés viva donde viva se pueda crear una adaptación sencilla a ese país realmente el trabajo el trabajo más fuerte está en la programación de tantísimos contenidos en qué metodología se van a utilizar en cómo se van a crear diferentes asociaciones para que la persona aprenda más rápido o aprenda de una manera más sólida y ponerlo todo eso en marcha lógicamente tiene un trabajo muy grande detrás y lo sabemos sabemos que aprender un idioma no es aprenderte la tabla periódica de memoria es aprender una lengua y eso no es tan sencillo pero bueno pero estamos utilizando las herramientas y todo lo que tenemos que hacer para que esto salga pero contestándote y resumiendote sí, vamos a intentar adaptarlo a diferentes lenguas también empezando por la española pero luego pasando pues a que un francés pueda aprender un italiano, un chino también inglés y una pregunta esto ya es un poco un poco más nimia pero suele ser habitual en los niveles A mezclar los dos idiomas porque claro si tú vas a aprender inglés pero no tienes ni idea y ya te están comunicando todo en ese idioma pues al principio te puede suponer incluso el efecto contrario que te desmotives y termines abandonando ¿cómo lo tienen planteado ustedes? porque además va a colaboración de lo que estábamos hablando antes o sea, si son capaces que eso no es baladí es un tema que tiene lo suyo en el nivel A nivel B no porque ya lo puedes hacer todo en ese idioma que el estudiante lo va a entender pero en el nivel inicial claro el que consiga de alguna manera efectivamente solamente o sea, tener toda la información todos los diálogos toda la comunicación en ese idioma la posibilidad la posibilidad de que sirva para cualquiera con independencia de su lengua materna o el idioma al que venga es inmediata porque no tienes ningún problema si lo que haces en los niveles esos niveles iniciales en la 1 o en la 2 estás metiendo muchas explicaciones como suele ser bastante habitual en el centro de formación y demás estás metiendo otro idioma en este caso el español claro ya no sé ya te digo una cosa es un detalle no deja de ser nimio pero por curiosidad ¿cómo lo tienes planteado? no, claro a ver nosotros realmente lo que pensamos es realmente estamos creando la posibilidad eso de que puedas experimentar el aprendizaje o sea interactuando y demás y jugando pasándotelo bien y creando pues una gamificación del contenido que te permita pues tener esa emoción por continuar y seguir descubriendo el idioma ahora bien el contenido de un idioma del aprendizaje de un idioma ya existe o sea existen miles de libros de inglés miles de libros que te enseñan cualquier idioma pero claro todos ellos son teóricos por supuesto y la teoría al final acaba aburriendo acaba frustrando a las personas nosotros lo que tratamos es esa teoría a través de un pedagogo que tenemos experto que lleva muchos años estudiando tanto enseñando idiomas en clases particulares como profesora como también estudiando muy bien cómo funciona la mente cómo funciona el aprendizaje cómo aprenden mejor las personas entonces tratamos de básicamente todos estos niveles a crear unos niveles que estén adaptados para desde un nivel muy básico para personas que no tienen ninguna idea del idioma que puedan ir desarrollándolo o sea que puedan ir desarrollándolo con niveles tan sencillos como a lo mejor entrar dentro de un zoológico y ver a todos los animales que hay por ahí cuando los encuentras puedas tener varias opciones de escuchar pues this is a monkey o poder leerlo en un cartel poder interactuar con él qué come por ejemplo ver en un cartelito qué come un mono por poner un ejemplo era ese pero es que la realidad virtual lo bueno que te trae es que da lo mismo absolutamente da igual cualquier escenario lo puedes crear o sea da igual sea lo que sea puedes puedes transportarlo dentro de de la realidad virtual y es por eso que creo que la gente va a estar incentivada y no se va no se va a dormir ni frustrar y de hecho se lo va a pasar muy bien mientras aprende sí es de lo que se trata que lo disfrutes precisamente lo que estás comentando de las cosas que decíamos antes que iba a superar esa realidad virtual a la realidad es que efectivamente o sea puedes incluso como al final es un entorno que tú estás creando puedes hablar con el animal cosa que si tú vas a un zoológico difícilmente vas a poder hablar con el animal en inglés o en alemán pero efectivamente ahí lo puedes hacer o sea tú puedes establecer una comunicación y que sea el propio animal el que te cuente lo que come lo que siente cómo vive lo que hace y eso lo hace lo puede hacer muy divertido y efectivamente tienes esas posibilidades que al final el sistema lo puedes enriquecer más allá de lo que sucede en la realidad que es limitada evidentemente me parece también fascinante si hay un personaje que es un protagonista que se llama el profesor en burbuja Mr. Bubbles en inglés que es un poco el que te va guiando por todos estos mundos él cuenta un poco la historia desde el principio de que él viene desde otro planeta donde Ana ha encontrado una manera en la que se puede aprender mejor pero no solamente los idiomas sino cualquier área entonces él te cuenta esa historia desde el principio y tú te haces amigo de este personaje este personaje es el que te va guiando te va ayudando es tu mentor es tu amigo cuando tienes dudas tú le puedes preguntar él te da la lección es la idea que tenemos es tu compañero de viaje eso está muy bien porque para mí otro de los cambios que vamos a ir viendo ya está sucediendo con respecto al tema de la enseñanza de los idiomas es el cambio del rol del profesor que va a ir a lo mejor separándose un poquito del rol tradicional de alguien que emite el conocimiento que eso lo va a seguir haciendo pero a lo mejor soportado con un montón de servicios y un montón de contenidos que ya se van generando y se va a ir convirtiendo también en ese Mr. Marvel que tú decías alguien que coja de la mano al estudiante y que lo ayude en el proceso porque esa es otra de las cosas que yo veo también yo quería incluir con detalle en el programa que se obvian en el aprendizaje de los idiomas es un proceso psicológico y eso significa pues que pasas por muchos altibajos como con cualquier otro proceso con el que te pongas a aprender el hecho de que tú en un momento determinado tengas a alguien que te saque de la crisis que te diga no te metas por ahí que te acelere cuando tienes que acelerar o que no te impida o sea que te impida por ejemplo que abandone llámalo coaching llámalo un entrenador personal llámalo un gurú un tutor al final es una mezcla de todos esos roles yo creo que es fundamental y eso probablemente es la figura que tú me comentas del señor Burbuja muy bien otra cosita Alejandro cuánto no sé si a lo mejor esa información la puedes dar o la tienen ya si no puede comentártelo comentármelo no hay ningún problema pero por curiosidad alguien que dice bueno fantástico me lanzo a la piscina y bueno básicamente estás hablando de los primeros bloques el A y el B a mí además me pareció también eso muy interesante y muy acertado porque es cierto que ya cuando llegas a nivel C normalmente aprendes de otra manera y aprendes disfrutando del idioma ya no te tienes que encorsetar a lo mejor en una plataforma o en un profesor sino que ya vas a vivir el idioma y lo haces de otra forma con lo cual esa idea de focalizarse en el nivel A y B yo creo que tremendamente acertada ¿cuánto le puede costar? ¿cuánto puede ser aproximadamente o exactamente el coste de yo por ejemplo quiero mañana empezar con el inglés de hacer el digamos el primer bloque A con todos los módulos que tenga y el segundo bloque B ¿en tiempo? no, en dinero en dinero a ver es muy pronto para decirlo yo me lo imaginaba pero quería hacerte la pregunta porque es información muy interesante ¿no? sí no, no y tan interesante como que si a alguien le gusta necesita saber primero que todo cuánto va a costarle no te sabría decir ahora mismo o sea estamos trabajando en ello no te sabría decir porque al fin y al cabo el producto que has conocido y que te he estado contando es un producto que todavía no es el final ¿no? entonces hay distintas variantes que van a determinar también el coste del producto pero si nos vamos a basar mucho en los precios de la competencia y vamos a tratar de que sea algo accesible para todo el mundo a pesar de que tengas o que requieras de unas gafas de realidad virtual o sea que eso no va a ser un impedimento lo primero que la gente dice tal pero yo no tengo gafas yo no puedo aprender así no cuando tú compras un curso muchas veces compras también libros o compras distinto material que es tu herramienta ¿no? de aprendizaje pues en este caso tu herramienta ha variado tienes que cambiar ese chip y darte cuenta de que esto no solamente son unas gafas de realidad virtual con las que vas a aprender idiomas sino que esto es la posibilidad de abrir las puertas a mucho conocimiento no solamente al aprendizaje de idiomas eso es lo que queremos transmitir como ustedes están trabajando en esta línea hay muchísimas empresas que están haciendo cosas en la realidad virtual es probable que dentro de un par de años ya las estés utilizando en casa para otras cosas con lo cual casi no se da ningún obstáculo es como decirte oye que vas a aprender un idioma y necesitas conectarte por Skype para hablar con alguien o por Zoom o por lo que sea oye aquí no tengo ordenador hoy en día ya como necesitas para un montón de cosas y yo creo que al final con el tema en este caso del hardware de la gafa seguramente pase algo parecido ya me estás comentando un descenso de los precios espectacular y ya sabemos cómo funciona el tema de las tecnologías o sea ser algo que puede crecer muy exponencialmente claro eso lo que va para arriba en venta va para abajo en precio y eso es una una ventaja y es una para mí uno de los temas clave que hoy en día en muchos aspectos lo estamos viendo con el tema de los MOOC con el tema por ejemplo la filosofía de Duolingo que es la socialización de la formación que ya no sea una barrera económica hombre al menos muy grande que se baje que se reduzca eso es maravilloso porque hay muchísimos millones de seres humanos que están ahí a lo mejor al límite para poder entrar en esa formación y en esas posibilidades entonces claro que los costes se vayan reduciendo en cosas tan potentes como la que estamos hablando porque claro no hay ninguna tontería lo que estamos diciendo no es que te descargues un pdf con dos fotos claro eso evidentemente necesita necesita volumen y de hecho una cosita que además incentiva también la compra es que por un lado está la gente que lo compra para aprender pero también va a haber un tipo de perfil que compre para enseñar porque al final está el apartado de los profesores que están dentro de esta red que son profesores titulados profesores expertos que pueden guiar a un alumno en una clase particular llevándole a diferentes entornos pues ya sea un restaurante ya sea la recepción de un hotel ya sea una oficina y simular conversaciones con ellos para practicar situaciones que necesitan si yo oye mañana tengo que ir a una reunión en la que tengo que hablar con un señor en inglés y esta persona necesita pues que le comente mi oferta por ejemplo igual a mí me interesa simular una reunión con esta persona con este profesor y que él me corrija me diga no esto nunca digas esto porque incluso culturalmente a lo mejor lo que estás diciendo no es bueno porque al final el idioma también es cultura que una persona nativa te pueda orientar de cómo debes negociar en ese país con esa persona más allá de lo que es el vocabulario que debes emplear y la forma gramatical que debes usar y las formalidades al final la riqueza del idioma es inabarcable y de hecho te das cuenta quizás a lo mejor con tu lengua materna es más difícil percibirlo pero cuando ya llevas muchos años con otro idioma no acabas nunca no acabas nunca o sea yo ayer hablando con estos amigos que te decía antes 15 años viviendo en el país y trabajando en el país y que tu hija haya nacido ahí y demás bueno es una inmersión que hasta el otro día puede ser la más alta que puede llegar a conseguir y él me comentaba es que mi hija me corrige eso es una cosa muy interesante desde el punto de vista de lo que es el aprendizaje de un niño y de lo que es el aprendizaje de un adulto entonces que yo no eso es una de las cosas que yo creo que es importante también dejar clara o sea cuando la gente te dice no es que ya yo aprender idiomas es solamente para los niños yo ya como adulto no puedo aprender digo no espera tu momento los adultos aprenden más rápido pero los niños es un idioma lo que pasa es que lo aprenden de otra manera y no lo llegan a aprender con la precisión que lo aprende un niño pero tú coges a un niño durante dos años o sea simplemente un niño normal durante dos años a lo mejor lo coges desde que nace hasta los cuatro años y coges a un adulto y que esté en la misma situación es decir que lo único que haga sea recibir y vivir en idioma durante cuatro años y mira a ver cuál de los adultos te habla mejor el idioma pasados los cuatro años el niño lo que te habla te lo va a hablar con un acento perfecto y te lo va a hablar maravilloso pero tendrá mucho menos vocabulario la metalingüística será mucho más básica y evidentemente como no ha vivido nada pues en su mente hay millones de cosas en cambio de adulto todo eso sí será capaz de comunicarlo entonces es una cosa relativa y sobre todo otro aspecto fundamental no estar buscando la perfección cuando estás aprendiendo un idioma todo lo contrario hay que aceptar que si no lo consigues aprender como lengua materna y eso es otra de las cosas que yo creo que sería importantísimo por ejemplo con la metodología de ustedes para los niños el que cada vez haya más niños que hablen varias lenguas maternas no solamente una es una cosa que tenemos que aceptar los adultos o sea puede llegar a un nivel avanzado pero no no vas a aprender con la misma precisión y con la misma certidumbre que que un niño yo después de llevar un montón de años con el alemán me sigo sintiendo no incómodo bueno sí a veces sí quizás la palabra sea incómodo porque no tengo muy claro que lo que esté diciendo usted ya no solamente sea preciso sino que sea correcto o sea que no esté cometiendo errores porque la complejidad intrínseca de ese idioma es enorme entonces claro por mucho que el tiempo que le dediques y por muchos años que estés conviviendo ahí no termina no termina entonces bueno es un tema también que hay que asumir con humildad no tiene no tiene otra no tiene otra realmente pues Alejandro en principio lo más importante de todo al menos en mi caso es que me lo he pasado Pipa hablando contigo sí la verdad que sí yo también sí 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 hablaremos mucho hablaremos mucho por lo que veo y además he investigado un poquito sobre sobre tu página web he visto pues bueno a lo que te dedicas y demás y parece que vamos que eres una persona súper interesante así que hablaremos muchísimo yo te digo o sea por mi parte el estar en contacto con ustedes el lo que necesiten para colaborar de forma totalmente desinteresada no es cierto es interesada porque primero disfruto y segundo aprendo pero yo encantadísimo porque de hecho ya te digo uno de mis objetivos el decir me gustaría transmitir dentro del canal y dentro del blog y demás pues un poco cómo vamos en los próximos años porque además vamos a vivir en ese sentido un momento maravilloso cómo de alguna manera la tecnología va a terminar de abrazar el aprendizaje de idiomas y pues empresas como la de ustedes que además es maravilloso cogerlas en un momento inicial porque después ves la evolución que seguro que será exponencial para mí ya te digo uno de los objetivos entonces nada encantado seguiremos en contacto en medida que vayan avanzando yo también les tendré al tanto y demás lo que sí haré cuando edite el vídeo te paso un enlace dentro de del canal de YouTube y ya también lo pueden utilizar ustedes como les apetezca pero vamos la verdad que ha sido un placer porque no me ha defraudado o sea al principio cuando aterricé en la página esto dije bueno esto es demasiado bueno para ser verdad pero la verdad que me ha encantado y me parece te digo algo con un potencial espectacular o sea que les deseo todo la mejor de las suertes y sí ojalá sigamos cada vez más en contacto que se vaya estrechando y que lo vayamos disfrutando que al final de lo que se trata quizás estamos en dos fases distintas en el sentido que claro tú tienes la enorme fortuna de estar arrancando en el tema profesional y en el proyecto yo de alguna manera vengo de vuelta de muchas cosas de la de otro momento distinto pero que también me lo pasé muy bien y también bueno fue un momento muy bonito sobre todo con todo el tema de los operadores móviles y a lo mejor el hecho de que estemos en perspectivas distintas en el sentido que tú evidentemente vas a estar enfocado a que el negocio crezca y sea un éxito yo estoy enfocado en un momento más zen y más budista de relax y de disfrutar entonces yo creo que eso puede ser un buen un buen complemento para que consigamos los dos los objetivos pues Alejandro te lo agradezco un montón muchas gracias Manuel yo la verdad que también me ha encantado hablar contigo y cuando quieras vamos a seguir hablando y vamos que igual incluso hacer colaboraciones de algún modo de hecho ya tengo alguna idea que ahora luego te contaré fantástico y una última cosa porque el sentido del humor es clave me encanta que lo hayamos hecho entre los tres y no sé si sabes a lo que me refiero Alejandro un abrazo estamos en contacto estamos en contacto Manuel venga mucha suerte gracias venga hasta luego chao 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 chau chau